2019 será un buen año para la pizarra de Castilla y León a pesar de amenazas como el Bresi para un sector eminentemente exportador y que tienen en Gran Bretaña uno de sus principales mercados. Estamos en incrementos en torno al 3%, puede acabar el año en torno al 3% por encima del año pasado. El 95% de las más de 470.000 toneladas producidas se van al mercado internacional y este año con mejor precio. En torno al 1%, escasamente el 1% que llevamos muchos años con el precio estancado y eso también penalizaba mucho la rentabilidad de las empresas. Las compañías se encuentran inmersas en un proceso de automatización aplicado ya al corte y labrado y próximamente al embalaje. Vamos a crear la nave 4.0, la nave del futuro, en muy pocos años y veremos un proceso totalmente automatizado como otras industrias punteras que conocemos. Mientras la compañía Ocupa retrasa la apertura de la primera mina subterránea de pizarra de Castilla y León. Hasta avanzado el año 2020. Este proyecto supone una inversión cercana a los 5 millones de euros y empleará a 100 trabajadores.